¡Hola chicos! ¡Hola! ¡Estamos en otro video más! ¡Sí, buenas gente! ¡Bienvenidos a mi canal! Hoy os vengo a traer una partidita de arena, bueno, una partidaza de arena en la cual, bueno, pues yo que sé, estaba en directo, estaba haciendo el tonto, sinceramente se me fue la cabeza y pues empecé a hacer un acento raro de dominicano que no lo hice en mi vida, no sé qué coño he intentado, doy pena, vale, doy pena Así que nada, espero que os guste un montón, dejad un buen like y suscribiros si no lo estáis, que estoy ya nada del millón y pues nada más, que os quiero un montón y que estoy ahora en directo ya he vuelto a hacer directos en Twitch para gente que no lo sepa, lo podéis ir a ver y pues nada más, 15.000 likes para más vídeos así, guapos, venga, nos vamos viendo ¿Has visto el monstruo papi? Que le llega el pena al culo, tío Venga, gilipollas 8, 7, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 21, 21, 22, 21, 22, 22, 21, 22, 21, 22, 22, 22, 22, 23, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 2, 22, 24, 21, 22, 23, 22, 27, 28, 22, 24, 21, 29, 23, 28, 23, 28, 29, 28, 29, 29, 29, 31, 20, 32, 22, 25, 21, 31, 32, 28, 31, 22, 23, 29, 29, 32, 32, 29, mondo rat абсолютно para másieten Joder. Vuela, vuela la pussy. Acabo de leer asco con... Ahí, ahí, vuela. H. Venga, tu... 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 ¿Sabes lo que es comer una polla? ¡Aaah! ¿Qué, qué, qué? Hostia, el escuadrón salchichón. Que de verdad... No me he disparo. Que bueno, que tú tendrás un tiburón o todo lo que tú quieras. Ah, que vienes a por mí, tú. Tú no sabes lo que tú estás haciendo. Quizás te falle todas las balas, mi pana, pero tú tranquilo porque yo te hago así. Y te di 114. Es que yo te lo dije. Yo te lo avisé. Yo te lo avisé en derramar en L2-R2. A mí me sudo la polla que tú tengas L2-R2. Yo tengo una poña muy grande, tú sabes. Me pone muy nervioso ver la gente con los helicópteros, ¿eh? Tú sabes, pero yo me gasté los más por eso. Claro, porque... Es lo que estamos hablando de la jerarquía. Tú no te puedes tomar en la libertad por tu mano porque esto es lo que pasa luego. Y él no me hace caso. Sabe, tú sabes. Hay que respetar, siempre hay que respetar porque es que luego vienen los mayores y todos los mayores siempre los tienes que respetar. Tú sabes. ¿Tú sabes babongas o no? Yo me fumaría un porro ahora mismo, oíste. Pues no puedo porque soy menor. De babongas a porro, vamos. De babongas a porro, de porro a babongas. Y escúchame. Yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo te voy a decir una cosa. Él se quiere derrotar, pero es que mira. Me han puesto en el fondo, me han puesto red bulles en el suelo. Yo te quité la vida que quise realmente, porque es que si yo te quiero quitar más, yo te quito toda la vida si quiero. Te quito la vida. Y la muerte, oíste, tú sabes. Pero bueno, tampoco es plan de abusar de los niños, me voy a... Pero eso, a la hora de la verdad, no mora. Yo te que intenta. Dios, tú te llevas tu mecho por mirón y por cabezón y por... Y por otra vez por no repetar las helasquillas. Porque tú te la quieres... Tú te la quieres emancipar, ¿verdad? Tú te la quieres... Tú te quieres que yo te coja y te... Y te arranque el mamahuevo, ¿verdad? Es la jerarquía, manco. Es... Yo que te dije. Yo que te dije. Yo te lo avisé, yo te lo avisé, que aquí no te peleas si yo no quiero. Aquí tú no te peleas si yo no quiero. Escúchame, ahora todo el mundo te va a espamear y dirás... ¿Por qué me van a espamear? Porque eres un mamahuevo y un mamabicho y no respetas la jerarquía. Que tú no vayas a la zona por mi... Por mi pana, por mi pana el junio a la... Bueno, te voy a dejar pero porque mira... Porque dentro de que cabe conozco... Conozco tu madre y me cae bien y todo el rollo. Pero no te debería de dejar, tú sabes. Yo no te debería de parar de espamear porque tú fuiste un mamabicho conmigo. Igual que aquí está aquí arriba. Tu espalda de qué? Respeta la jerarquía. Silencio, tetas. Pero vamos a ver, tú tampoco espamees más de la cuenta porque yo te voy y te hago sí. Ay, que me caí, me cago mis muertos, me cago mis muertos. Yo quiero salir de aquí, yo quiero salir de aquí. Otro que no respeta la jerarquía. Eso lo tengo que explicar, me cago mis muertos. Vamos. Pero no... No hay que decirle que parezca era así ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo hablar en un sanscrito? ¿Cómo hablar en un sincrito? Yo te volé la cabeza como hicieron con mis panas ¿Cómo hablar en un sincrito? 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 No tienes un momentum, ve Justina lo dios Y aquí, aquí es cuando yo Me corono Como un buen líder Tú sabes lo que yo te estoy queriendo decir